¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les traemos el avance del episodio número 3 donde pues ni más ni menos que se va a jugar en el nuevo circuito de fuerza, este circuito que estamos viendo y vernos más adelante que se comenta y bueno, como habíamos comentado en un video anterior donde hablábamos de los rumores de lo que podría ocurrir en esta semana, mencionábamos que los rojos se decía que tendrían una gran semana y que posiblemente la villa como el viaje crucero podría ser de ellos así ocurrió, los famosos han ganado, ese rumor se ha cumplido hasta el momento pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante, no dejan de ser rumores así que los famosos se han quedado con ese viaje al crucero por las Bahamas y pues bueno, van a tener un acompañante, van a invitar a alguien más y van a tener todo pagado así que bien por los famosos, ¿será que en el nuevo episodio siga esa nueva racha? ¿será que los famosos continúen ganando o estaremos ya viendo la primera victoria azul? aunque como ya hemos platicado, se habla de que los azules pues no van a tener una buena semana pero ya veremos si este beneficio que estará en juego en este circuito de fuerza puede ser para el equipo azul, para el equipo de los contendientes y logran por lo menos obtener su primera victoria los famosos siguen saliendo como favoritos, dependiendo que se vaya a jugar, cual sea el beneficio ya veremos si finalmente el equipo azul consigue su primera victoria también hemos visto ahí una dificultad, una división ya en el equipo azul piensan que pues Lilian y sobre todo Junior no están dando el 100% y por eso han pues tenido una reunión donde tratan de solucionar esa parte para que todos colaboren de acuerdo a lo que ellos comentan de la misma manera para encontrar la victoria o la primera victoria en este caso así que ya veremos qué ocurre con eso, ya veremos qué pasa con Junior también vimos lo que le ocurrió en el circuito así que llegará la primera victoria azul ¿será que los azules ganan por primera vez? ¿o los famosos siguen obteniendo victorias? ¿qué opinan ustedes? esperamos comentarios, escríbanse al canal hasta el próximo video